¿Puedes hacer un zumo de limón? Sí. Hemos puesto la mermelada, hemos puesto el English Breakfast, ya son dos ingredientes para hacer del desayuno. Hemos puesto un zumo de limón, que sería lo que representaría lo que es el zumo de por la mañana. Y por último ponemos la clara de huevo, lo que representaría un full English Breakfast. El motivo por el que se pone la clara de huevo es para que toda la bebida sea más compacta, más compleja, le dé más cuerpo. No aporta nada de sabor y no tiene ningún peligro. No le añadimos la yema para nada. Se pone en el último momento, sabemos que al igual que el ceviche se contiene con el limón. Esto ahora mismo, si estuviesen fabricando y pusimos un fuerte, al poner el limón, se nos botaría huevos. No se vea huevo. El huevo al último y agitando un poco. Lo que acaba de decir ahora mismo es una anécdota que ha tenido. Haciendo este cóctel, tuvimos en Madrid, en Sevilla, perdón. Y agitando fuerte en directo en la televisión, mientras que yo explicaba el otro día como ahora es, yo estaba viendo uno y el otro. Tuvo la mala suerte de que cuando estaba fabricando, agitó tan fuerte que el vaso salió. Es brutal de la primera vez. El otro parácter dice que era como diciendo, estas son cosas que pasan en directo. Entonces tuvo mucha audiencia. Y fue muy natural por lo menos, ¿no? Chupáis que pasa. Entonces cada vez que lo hace este cóctel, siempre dice, bien, otra vez. Me encanta el yoga. A ver, prepara. Te encanta el yoga. ¿Qué? Porque lleva huevo como un luchito y tiene cajitas en fuerte. ¿Cuándo sabemos que el cóctel está preparado? Cuando sacamos la cóctelera instalada. Es un buen secreto para saberlo. ¿Sí? ¿Para que se sepa que está bien hecho el cóctel? Sí, 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 por supuesto. Por eso digo, persona, la gente que no sabe.